Miren aquí mi sobrinita hermosa, estaba peinando a su hermanita, ahí está mi hermano que están desgranándole el maicito para los puerquitos y los pollitos y esta niña hermosa que no va a la escuela al día de ahora, que es sábado, pues apoyando aquí a su papi desgranando, tiene ya un ratito ahí desgranando y me dio por hacerles esta grabación para hacerles mención a algo, verdad que nosotros pues quisiéramos que nuestros hijos de edad se incluyan en nuestros trabajos de laborales, de la cocina, si es mujercita, de los varones también en cualquier cosa que se quiera hacer, verdad, o que se necesite hacer, a mí me dio mucho gusto verla a ella porque en vez de traer un teléfono, verdad, que ahorita están pues en alta estima para todos los niños y jóvenes, verdad, que mirando ahí la tecnología, pues ella no, ella aquí está entretenida desgranando su maicito y se me hizo muy lindo, por eso es que la estoy grabando, verdad, ahí está su papi y miren, me gustó también aquí cómo hacen sus corralitos, miren, yo recuerdo de cuando era pequeña que hacíamos esos desgranes de maíz y me gustaban estos corralitos, les llamábamos nosotros corralitos y ahí poníamos cualquier cosa, como por ejemplo aquí tengo yo una ciruelita, miren, nosotros agarraba unas piedritas o algún animalito que tuviéramos y decíamos, lo poníamos ahí y decíamos ya, uy ya estamos encerrando el animalito fulano o estamos haciendo aquí está el puerquito o equis, esos eran nuestros juegos de nosotros de pequeños y aquí esta nenita pues es lo que hace también, junta con sus hermanitos y disfrutan de juegos sencillos a la vez, se pudiera considerar, pero que tienen gran alcance, verdad, para los niños de que están jugando, felices, contentos, disfrutando de lugar, de estar con su familia, sus papás y son cosas muy limpias y sanas para ellos y yo se las quise compartir compañeros para que vean ustedes la vida de un rancho, lo bonita que es y cuando nosotros ya lo hemos vivido pues estas criaturitas nos hacen recordar los tiempos hermosos de cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar viviendo de esta manera, pues ahí los dejo con esta pequeña, pequeña grabación, espero les guste, les den muchos likes porque la niña está feliz porque le estamos haciendo este pequeño vídeo, gracias y que tengan un buen día, una buena tarde o unas buenas noches de acuerdo al lugar donde se encuentren, hasta pronto. Miren compañeros, lo curioso de todo, miren, esta cubetita ella ya tiene ratito de granando, mi hermano nomás le pediría que se acercara aquí a ella para no tener problemas con el youtube, entonces aquí ella ya lleva esta cubetita de granada, miren a mano, ella ahí con sus manitas de gran y de gran y miren, ya está llenita ahí la cubeta, para que ustedes se den una idea del trabajo, el gran esfuerzo. Miren compañeros, miren ahora ya ella ahí jugando, ya hizo, llenó su cubetita, verdad, este es algo que ella hace sin que se le diga hazlo, ni nada, sino que ella le gusta apoyar a su papi, es una nena muy trabajadora, entonces miren, ahora ella ahí está jugando con los celotitos, o lotitos le llamamos, verdad, este ya están desgranados, desgranados, y ahí disfrutando, y ya al ratito también se puede ir a ver la tele o algo, pero lo bonito de todo es que se me hace a mí que muchas veces los niños más andan inquietos, que ya quieren que uno les preste el teléfono, y ella no, miren, ahí está ella, este desgranado su maicito, y ahora está jugando ahí haciendo sus corralitos. Pues gracias por escucharme y por, porque le den muchos likes, miren, ella ya está diciendo hasta luego, gracias princesita hermosa, su lemita se llama.